En los meses futuros se verá si estos cuerpos legales sirven para el imperativo de ayudar al empleo. Esta ley da paso a la creación de un seguro petrolero y minero y crea un fondo de ahorros para el Estado. Javier Ceballos, Medios Públicos. Desde el Frente Político y Frente Económico se calificó de positiva la aprobación en la Asamblea Nacional de las dos leyes que el gobierno remitió en el contexto de la emergencia sanitaria y económica. La llamada ley humanitaria y la ley de finanzas públicas apuntan a garantizar que sea el acuerdo el que prime para evitar desempleo. En un caso y en otro garantizar ordenamiento en el manejo de las finanzas del fisco. Desde lo político se reconoció el trabajo de la Asamblea Nacional en la aprobación de las leyes humanitaria y de finanzas públicas. Por lo pronto estamos agradecidos con quienes votaron a favor de la ley. Hoy estamos agradecidos por la cantidad de personas en opinión pública que se dieron cuenta lo fundamental que es esta norma para el futuro del Ecuador. Con la ley humanitaria, acotó el jefe de gabinete de gobierno, se prioriza el acuerdo para evitar despidos y desempleo con una norma laboral acorde a los actuales tiempos. Y hoy tenemos una nueva norma laboral que permite que empleador y empleado se pongan de acuerdo para que no haya un desempleo permanente y grande. Hoy estamos contentos porque nos va a permitir que los acuerdos entre los ecuatorianos sean lo que manden. La ley protege al empleado también y la ley permite que haya un control cruzado para que esto vaya hacia adelante. Con la aprobación de la ley de finanzas públicas, añadió Juan Sebastián Roldán, se impone el orden. Es una ley que va a permitir que ustedes, que el mundo, tenga la certeza de cómo vamos a manejar nosotros como ecuatorianos nuestras cuentas y por tal razón la gente que nos presta dinero de fuera nos pueda prestar ese dinero. Desde el Frente Económico se destaca en la ley humanitaria la posibilidad de llegar a acuerdos. Para el ministro de Economía, Richard Martínez, ese es el núcleo de la norma propuesta. No se aprobaron los temas contributivos, pues está bien, nosotros con un espíritu democrático entendíamos que no había la acogida para aquello, pero lo importante era hablar el corazón de la reforma que es de este acuerdo entre las partes. La ley de finanzas públicas, por su lado, permite a largo plazo una mejor planificación de las cuentas públicas con orden y transparencia en el manejo fiscal. Esta es la meta, a decir del ministro de Economía. Tener fondos de ahorro hacia futuro, tener capacidad de cobertura petrolera para que estas variaciones y estas fluctuaciones tan fuertes de precio no nos vengan a complicar el escenario. Pero las dos leyes remitidas a la Asamblea de parte del Ejecutivo no son el punto final por ahora a Cotó Martínez. Ahora lo que se viene es un programa importante, activo, de créditos preferenciales, que lo va a anunciar el presidente de la República, que está diseñado de tal manera que aquellas empresas pequeñas, medianas particularmente, puedan acceder rápido a recursos, a bajo costo, con periodos de gracia, de tal manera que puedan tener un oxígeno y un alivio para preservar las fuentes de empleo. Esto va a estar alimentado de los recursos internacionales que van llegando al país. Las dos leyes aprobadas por el Parlamento regresarán nuevamente al Ejecutivo, donde se las revisará y de ser el caso se las vetará total o parcialmente o se dispondrá su publicación en el registro oficial para su inmediata vigencia. La crisis generada por la pandemia del coronavirus, la caída de los precios del petróleo y la baja recaudación de impuestos por la paralización de actividades generó un déficit fiscal para el Estado de 8 mil millones de dólares. Por estas razones, el gobierno resolvió recortar gastos con la fusión y eliminación de varias empresas. Está en análisis la eliminación de los subsidios a los combustibles para que esos recursos sirvan para enfrentar la crisis sanitaria. Ecuador enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia. El déficit en el presupuesto general del Estado, que se incrementó en 8 mil millones de dólares, obedece a la caída de dos principales ingresos, las exportaciones petroleras y la baja recaudación de impuestos provocada por el confinamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. En el mes de abril, los ingresos tributarios frente a abril del año pasado cayeron en 33% y los ingresos petroleros cayeron en más del 90%. Entonces, estamos hablando de una caída que no habíamos visto nunca antes en la historia del Ecuador. Y somos de los países latinoamericanos más vulnerables frente a la crisis económica y frente a la crisis sanitaria. Ecuador se tiene previsto que el 2020 tenga una caída de al menos 6% de su economía. Es una de las caídas más grandes de los países latinoamericanos. Para enfrentar la crisis, el gobierno resolvió aplicar las medidas de austeridad pensadas antes de la pandemia del COVID-19 con el fin de recortar el gasto público. Se suprimió la Agencia de Regulación y Control Postal y fusionó la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos en una sola entidad denominada Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. No me gustaría un ajuste del gasto público a través de un número importantísimo de despidos porque claramente eso generaría un efecto socioeconómico bastante fuerte, pero sí a través de una reducción en los sueldos como se está haciendo en el sector privado. Además, con el Decreto Ejecutivo 1045 se eliminan las empresas públicas en Farma, Fabric, Cementera del Ecuador y con el Decreto 1046 se suprime la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos. Es el camino correcto suprimir, fusionar entidades que pueden no tener un valor agregado. Además, está en análisis la eliminación de los subsidios a los combustibles con el fin de que esos recursos sirvan para enfrentar la crisis sanitaria. No es lógico que en un país con recursos fiscales tan escasos como el Ecuador una buena parte de estos se destinen, por un lado, a subsidiar a sectores socioeconómicos que no lo necesitan y por otro lado también a subsidiar actividades ilícitas como el narcotráfico o el contrabando. Que se focalicen, que sean más razonables esos subsidios y no beneficien ni al contrabando ni a la gente que tiene recursos para pagar los combustibles. Santiago Tello, Medios Públicos. El Hospital del Guasmo Sur en Guayaquil y otras viviendas fueron allanadas por la Fiscalía del Guayas. Las autoridades investigan a funcionarios acusados de delito de peculado. En una nueva investigación, la Fiscalía del Guayas ejecutó varios allanamientos en el Hospital Guasmo Sur de Guayaquil y otros inmuebles para recopilar elementos de convicción y determinar responsabilidades penales por presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos. En los operativos participaron 12 agentes fiscales que intervinieron en las áreas de gerencia técnica, subdirección, administración financiera, compras públicas, bodegas generales y talento humano. En los allanamientos se incautaron un CPU, documentos relacionados a la compra de fundas para cadáveres y se tomaron tres tipos de cada una como muestras para investigación. Se allanaron dos domicilios del gerente del hospital, uno en el oeste del puerto principal y el otro en Daule. También se intervino en el domicilio de la compañía investigada en Sauces, al norte de la urbe porteña. Aquí se fijaron indicios por parte de personal de criminalística y en el cantón Durán, urbanización Panorama, se allanó la vivienda del principal de compras públicas. Los hechos se dan luego de que la Fiscalía del Guayas iniciara una investigación previa al 9 de mayo por presunto delito de peculado contra funcionarios del Hospital General Guasmo Sur y varias empresas proveedoras por irregularidades en la compra de insumos médicos y fundas para cadáveres. El jefe de gabinete de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, calificó como miserable a quien usa recursos públicos para fines personales en esta emergencia. La autoridad de gobierno reiteró que el presidente Lenín Moreno tiene la firme decisión de dar con todos los responsables en los actos de presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos de determinados hospitales de la seguridad social. Quien roba en medio de una emergencia y quien roba en salud tiene que tener el doble del castigo. El presidente de la República está valorando tomar ciertas decisiones en términos de iniciativas legislativas al respecto, lo planteará él, pero desde la indignación no nos podemos quedar solamente ahí. Esto de las compras públicas necesita una solución estructural y esa es la compra unificada, es decir, se tiene que acabar tanta gente comprando porque es muy difícil controlar, pero al mismo tiempo las personas que han cometido ese tipo de irregularidades, como por ejemplo lo que nosotros presumimos que puede haber sucedido en el Eugenio Espejo, el ministro de Salud separó a un director del Eugenio Espejo, es decir, aquí no hay ningún tipo de tolerancia. En este país caiga quien caiga en todo el sentido, el presidente de la República ha sido claro aquí, no se trata de quién sea, sino de cuál es el acto que se haya cometido. Si es que es un ministro, o se ha visto aquí, si es que hay un ministro, si es que hay presunciones sobre vicepresidentes, eso ha pasado en este gobierno. El presidente de la República es claro con respecto del tema de la corrupción. La corrupción no va a ser tonelada, no si eres vicepresidente, no si eres ministro, no si eres asambleísta, no si eres nada. Y 21 de 142 pasajeros procedentes de un vuelo humanitario desde México llegaron a Guayaquil contagiados con COVID-19. El anuncio lo realizó la Cancillería ecuatoriana. Arribaron al aeropuerto de Guayaquil y esta era la reacción de algunos pasajeros del vuelo humanitario procedente desde México este fin de semana. Los compatriotas se negaban a cumplir los protocolos de bioseguridad implementados por las autoridades en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. Algunos decían que era porque se usaban los mismos guantes para todos los pasajeros. Lo cierto es que de los 142 compatriotas, 21 de ellos llegaron contagiados con COVID-19. El anuncio lo oficializó la Cancillería ecuatoriana en su cuenta de Twitter. Pruebas rápidas practicadas a los 142 pasajeros que llegaron hoy a Guayaquil desde México revelaron que 21 de ellos resultaron positivos para COVID-19. Con base en las normas sanitarias, el Ministerio de Salud decidió que hagan el aislamiento en los lugares definidos por el Estado. Esta medida se toma para proteger la salud de todos. La llegada fue coordinada por la Embajada de Ecuador en México y la Cancillería, que busca garantizar el retorno seguro de todos los que estén varados en otros países. En su cuenta de Twitter, la ministra María Paula Romo dijo, además, que dos pasajeros de Nueva York llegaron al país no solo conociendo que eran COVID positivo, sino que habían abandonado su hospitalización para viajar, por lo que se tomarán nuevas precauciones. Para entrar a Ecuador será obligatoria la prueba PCR que certifique que el pasajero dio negativo realizada máximo 72 horas antes de embarcar. La obligatoriedad inicia este jueves a la medianoche. Mientras tanto, quienes lleguen serán sometidos a pruebas rápidas. Hasta el 17 de mayo, más de 10.000 ecuatorianos han retornado al país en vuelos humanitarios, en lo que sería la mayor repatriación de la historia en Ecuador. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y las personas que en vuelos humanitarios desean regresar al Ecuador deberán obligatoriamente practicarse con 72 horas antes del embarque la prueba PCR que certifique que son negativos para coronavirus. Esta decisión la adoptó el COE Nacional en vista de que dos pasajeros positivos con COVID-19 retornaron al país desde Nueva York. Se quiere evitar riesgos y así lo estableció el COE Nacional en las últimas horas. Las personas interesadas en regresar a Ecuador en vuelos humanitarios deberán practicarse al menos con 72 horas antes del embarque en el avión la prueba PCR que certifique que no están infectados con COVID-19. Esta medida, anunciada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se adoptó tras conocer el caso de dos ciudadanos portadores de coronavirus quienes retornaron desde Nueva York. Este requisito se lo exigirá desde el próximo jueves, desde la medianoche. La autoridad de gobierno dio a conocer además que el COE Nacional autorizó proyectos piloto en el campo comercial para la ciudad de Cuenca, para el sector automotriz y textil en Quito y en restaurantes para San Borondón en Guayas. María Paula Romo aclaró además que el deporte profesional y los deportistas de élite pueden retornar a sus entrenamientos. Las competencias y torneos se retomarán a partir de julio, sin público y previa valoración de las autoridades de salud. Javier Ceballos, Medios Públicos. El presidente de la República, Lenín Moreno, informó a través de su cuenta de Twitter que mediante decreto ejecutivo número 1052 extendió el estado de excepción por 30 días más. El mandatario señala que tomó esta decisión con el objetivo de precautelar el bienestar de todos los ecuatorianos y poder desplegar todas las medidas necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria. Al renovar el estado de excepción, dispone que se mantenga la movilización en todo el territorio nacional de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Y de acuerdo al último informe sobre la situación del COVID-19 en el Ecuador, con corte de este domingo 17 de mayo, informamos que existen 33.182 casos confirmados, 2.736 fallecidos, 38.643 casos descartados, 3.433 personas recuperadas, 3.272 personas dadas de alta hospitalaria, 8.740 personas dadas de alta epidemiológica, 14.427 personas con aislamiento domiciliario. La provincia más afectada por el coronavirus es Guayas, con 13.055 casos, Pichincha con 2.582, Manaví con 1.528, Los Ríos con 1.215, El Oro con 920, Azuay con 693, Santa Elena con 648, Santo Domingo de los Áchilas con 576 y Esmeraldas con 456 casos. Las autoridades insisten en no aflojar con las medidas de prevención para evitar más personas contagiadas. Y mucha atención, por decisión del COE Nacional se modifican los horarios de los toques de queda según el color de cada cantón en el mecanismo de semaforización. Los cambios se implementarán desde el próximo miércoles 20 de mayo. Por decisión del COE Nacional se aplicará desde el próximo miércoles 20 de mayo un cambio en el horario del toque de queda según el color de cada cantón. Según informó la ministra de gobierno María Paula Romo, para los cantones que están en color amarillo, el toque de queda regirá desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Para los que pasen al color verde, la orden de restricción peatonal y vehicular regirá desde las 24 horas hasta las 5 de la mañana del día posterior. Mucha atención, el COE Nacional tomará una decisión respecto al horario del toque de queda para las jurisdicciones en color rojo sobre la base de las evaluaciones que se hagan en la ejecución de los proyectos piloto en los sectores productivos autorizados por esta instancia. Hasta tanto, la medida de restricción se mantiene desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. El cambio de horario para el color amarillo se da para evitar aglomeraciones en las actividades productivas que poco a poco irán retomando la normalidad. Javier Ceballos, Medios Públicos. El cantón San Borondón desde este lunes pasa a semáforo amarillo. El municipio, la prefectura y la Universidad de Espíritu Santo firmaron un convenio para la dotación de ventiladores artificiales y para realizar un estudio que permita conocer la tasa de contagio en el resto de cantones del Guayas. Después de Daule, San Borondón es la segunda ciudad en la provincia del Guayas que desde este lunes pasará al semáforo amarillo, dados los bajos índices de mortalidad y contagios por COVID-19 registrados en los últimos días. En esta segunda fase, la prefectura del Guayas, el municipio de San Borondón y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo acordaron mediante un convenio realizar pruebas rápidas y efectuar un muestreo para determinar mediante un estudio técnico elaborado por especialistas médicos y epidemiólogos de la UES en qué situación se encuentran los otros cantones del Guayas. Este lunes arrancamos con las pruebas médicas que nos va a indicar proyecciones y todos los testeos de cómo está cada uno de los cantones y eso va a ayudar a los alcaldes a tomar las mejores decisiones para nuestra población. No sólo el sector comercial y productivo necesitan oxígeno para salir de la crisis. Garantizar la atención en salud a la población también es vital para contrarrestar una segunda ola de contagios. Por ello, con un pulmón artificial, Santiago Ayluardo, médico de la UES, explica cómo funcionan los respiradores artificiales, que con los tanques de oxígeno serán donados a 19 hospitales, clínicas y subcentros de salud de la provincia, gracias al aporte de la empresa privada. Para niños y para adultos, ¿no? Este es un pulmón de prueba, que es origen inglés, no necesita electricidad ni baterías. Es importantísimo, solo funciona mientras haya presión de oxígeno. Hicimos con el gobierno del Guayas, el municipio de San Borondón hizo una ayuda para conseguir respiradores para la gente, todo el Guayas, un apoyo que estamos dando, hay que ser solidarios, no solamente con la gente de nuestro cantón, sino con los cantones vecinos, y lo hemos articulado por medio del gobierno del Guayas en un trabajo en conjunto que hemos venido haciendo. Conseguir algo que parecía imposible conseguir, lo hemos conseguido y lo hemos hecho realidad. Y Guayaquil pasará a semáforo amarillo el próximo 20 de mayo. El anuncio lo hizo la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en su cuenta de Twitter. La Burgomaestre señala que con los resultados obtenidos solicitará al COE Nacional el traspaso de semáforo rojo a amarillo desde el miércoles 20 de mayo, mientras cada 15 días informará sobre la evolución de la situación de COVID-19 en Guayaquil. El municipio dice que ellos y sus dependencias harán su parte mientras los ciudadanos deben hacer la suya. También se aclara que se harán ajustes de acuerdo a la realidad de la ciudad para apoyar la apertura de negocios bajo la modalidad controlada, la cual debe ser respetada por todos. El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito pone a prueba nuevos protocolos de seguridad diseñados para resguardar la salud de los viajeros y garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19, esto previo a la renaudación de los servicios aeroportuarios prevista tentativamente para el próximo 1 de junio. La posible apertura de los aeropuertos del país el próximo 1 de junio obliga a generar nuevos protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. Por ejemplo, el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito tendrá una nueva mecánica para el arribo y salida de pasajeros que tendrán que someterse obligatoriamente a pruebas de temperatura y de COVID-19. Por ejemplo, la realización de pruebas rápidas en los aeropuertos también para determinar cuál es el estado de los pasajeros que están llegando. Cámaras térmicas que hemos adquirido para colocar justamente en el arribo internacional. El personal de la Administración de Salud Pública va a estar permanentemente en el aeropuerto, como lo está en todos los vuelos de repatriación que venimos operando, justamente para poder hacerse cargo de cualquier situación referente a un pasajero que presente algún síntoma relacionado con COVID-19. También se estructuró el uso de puntos de desinfección, toma de distancia en las salas de preembarque y desempeño con láminas de separación y se colocó 500 estaciones de gel desinfectante a lo largo del aeropuerto. Se está marcando las zonas de fila con marcas en el piso para que los pasajeros puedan medir exactamente la distancia que tienen que respetar. En salas de embarque, los asientos que no van a estar disponibles para el uso de los pasajeros, vamos a tener asientos pasando uno, se va a poder ocupar saltando un asiento. También se modificó el protocolo de seguridad aeroportuaria y ya no se realizarán inspecciones manuales para constatar objetos metálicos. Lo cual implica que las personas tienen que viajar con la menor cantidad de accesorios metálicos posible. Por disposición del Comité de Operaciones de Emergencias, cada pasajero deberá presentar su certificado de salud para garantizar que no es portador de la enfermedad respiratoria. Que las personas que viajen se hayan hecho por lo menos con 72 horas de anticipación, si no menos incluso, 48 horas tal vez, una prueba de COVID-19 y con eso podrán ingresar al país. Santiago Tello, Medios Públicos. Administradores de los centros comerciales de Quito y Guayaquil presentaron al Comité de Operaciones de Emergencias un protocolo de bioseguridad para la reapertura de los locales comerciales. No se permitirá el ingreso de personas que no utilicen guantes, mascarillas o que tengan temperatura mayor a 37.5 grados centígrados. La Iglesia Católica plantea el ingreso de los fieles controlados de acuerdo con el semáforo de cada cantón. Los centros comerciales de Quito y Guayaquil esperan abrir sus puertas a la ciudadanía en junio con estrictos controles de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Para ello, presentaron al Comité de Operaciones de Emergencias un protocolo de seguridad para la reapertura de los mismos. Pueden funcionar en semáforo amarillo con un 30% del aforo, pero con muchas restricciones para los patios de comidas, para los lugares de juego. Para mantener el distanciamiento social, el ingreso a cada centro comercial será con señal ética y control de acceso vehicular. El uso de mascarillas, el uso de mucha desinfección, tanto con gel desinfectante, alcohol, aparte de eso la fumigación permanente. El periodo máximo de estancia por persona será de 120 minutos. El uso de ascensores será exclusivo para personas con discapacidad, embarazadas, mujeres con niños o adultos mayores. En cada elevador se permitirá el ingreso de dos personas. No se permitirá el ingreso a personas con temperatura mayor a 37.3 grados. Se abastezca a la población de sus necesidades sin tener que hacer filas demorosas, sin tener que estar en contacto con superficies. En tanto que las iglesias católicas planean que los ingresos de los fieles sea controlado de acuerdo con el semáforo de cada cantón, las iglesias estarán abiertas únicamente para orar con distanciamiento social con un máximo de tiempo de 20 minutos. El semáforo en amarillo, que será no solamente abrir los templos para orar y recibir el sacramento de la confesión, sino también para recibir fuera de la misa la sagrada comunión. Se aplicarán protocolos de desinfección continuos. Las confesiones se realizarán en las iglesias u otros espacios amplios. Y cuando el semáforo esté en verde, comenzaremos entonces a celebrar la Santa Misa, siempre con aforo reducido. Santiago Tello, Medios Públicos. Desde Europa, este sábado llegó a Quito un cargamento de 435 mil pruebas rápidas para detección de coronavirus. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo que estos insumos sirven para identificar anticuerpos cuerpos que garanticen inmunidad ante el virus a la persona que se le aplica la prueba. En un inicio, estos insumos se emplearán con el personal de salud y seguridad que trabajan en la primera línea de atención. El cargamento vino a bordo de este avión carguero la tarde de este último sábado. Ministros de Estado verificaron en la plataforma de carga del aeropuerto Mariscal Sucre de la capital que las 435 mil pruebas rápidas para detección de coronavirus lleguen en perfecto estado y con los requerimientos técnicos solicitados. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, explicó que estas pruebas complementarias identifican anticuerpos a través de la toma de una pequeña muestra de sangre por intermedio de un leve pinchazo en el dedo índice del paciente. Son pruebas complementarias, las prioridades de las poblaciones a las que nosotros vamos a utilizar estas pruebas son el personal médico, primero los que están en la primera línea, los policías, las fuerzas armadas y después todas aquellas poblaciones que son las poblaciones que ya han estado expuestas al virus y que nosotros, esta es la demostración de que tenemos inmunidad. La Autoridad de Salud resaltó la importancia de estos insumos en la estrategia aplicada de combate a la infección por COVID-19 y que serán distribuidos inicialmente en Pichincha, Guayas, El Oro, Manaví y Esmeraldas. Estas son las que nos van a permitir reintegrar a la gente a su trabajo porque son las pruebas que indican que uno ha adquirido inmunidad, que tienen los anticuerpos. Es prueba rápida, se va a distribuir de esa manera. El canciller José Valencia estuvo también en la llegada del cargamento. Dijo que la gestión para adquirir ha sido compleja porque varios países requieren de esas pruebas. Y el gobierno nacional, por supuesto, ha trabajado en la provisión de los recursos indispensables para que esta gran adquisición de pruebas se pueda haber realizado. Es un trabajo conjunto del Estado ecuatoriano, en este caso bajo la coordinación técnica y el liderazgo del Ministerio de Salud Pública, la cual hemos apoyado desde la Cancillería, desde el Ministerio de Economía y Finanzas con gran decisión como corresponde. Según datos oficiales, el régimen ha inyectado durante esta emergencia sanitaria 460 millones de dólares, de los cuales 102 millones se han ejecutado solamente en adquisición de insumos. Javier Ceballos, Medios Públicos. 3.000 personas recibieron atención médica en psicología clínica y psiquiátrica en el hospital del IES de Noseivos, en Guayaquil, con sesiones de 25 a 35 minutos. Se brinda atención emocional oportuna a los profesionales de la salud que están frente a la pandemia por el COVID-19. Las terapias están orientadas a crear un espacio para que el médico, paramédico, enfermera y auxiliares de enfermería puedan desahogarse sus emociones y experiencias negativas de alto impacto que afrontan a diario. Las situaciones que afectan de manera emocional a los servidores de la salud son las muertes por la pandemia, el riesgo de contraer la infección, el aislamiento de sus familias, el agotamiento físico y mental, lo que genera estrés, ansiedad, depresión y afecta su salud y desempeño profesional. La atención es a través de interconsultas de medicina ocupacional. El servicio se extiende a los pacientes interesados en la unidad hospitalaria y a sus familiares en caso de haber algún fallecido. Y se cumplen dos meses desde que se decretó la emergencia sanitaria y se dispuso el confinamiento en el país para enfrentar el avance del COVID-19. Un equipo de telediario recorrió en la noche varios sectores de Quito para ver cómo luce la ciudad durante el encierro obligatorio. ¿Qué sucede en Quito durante estas noches de cuarentena? En medio de la soledad de la urbe hay muchas personas que cumplen una labor silenciosa. Por ejemplo, aquí, en el Parque El Arbolito, centro norte de la capital, donde se encuentra uno de los dos albergues que hay en la ciudad para atender a personas que antes de la pandemia se encontraban deambulando en las calles. Constatamos la atención y los cuidados que reciben. Aquí se les da las cinco comidas diarias, que es el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la media tarde y la cena. También se hacen actividades lúdicas para que ellos puedan aguantar el tema de la cuarentena como tal y también sin que haya el tema de angustia por estar encerrados en este espacio, que como pueden ver también tiene espacios verdes donde ellos pueden disipar y salir. También tenemos el tema de atención médica, triajes en salud permanentes para las personas que están aquí. Son en total 73 personas, muchos abandonados por sus familias, que ahora reciben apoyo y cuidados especiales durante este confinamiento. Y nuevamente hacemos un llamado para que por favor sigan apoyando estas iniciativas ciudadanas que son tan importantes. A la larga nosotros tenemos un proyecto para estas personas para que después de esta emergencia ellos no regresen a la calle y puedan mantenerse en espacios libres, no solamente de enfermedades, sino también que puedan tener una reinserción social adecuada. Continuando nuestro recorrido, más al sur, en el sector La Mascota, nos encontramos con policías y militares que de manera conjunta, hermanada, trabajaban en medio del frío y el riesgo que ahora implica salir. Estamos convencidos de que esta batalla con la ayuda de la ciudadanía vamos a lograr vencerla. Diariamente están en contacto con más de mil personas. Su exposición al contagio es elevado. Por ello piden a la ciudadanía que la mejor forma de ayudarlos es quedándose en casa. Y en realidad renovamos cada día nuestro trabajo y nuestro juramento institucional de servir a la patria, ofrendando nuestra vida si es necesario y es lo que estamos haciendo aquí. A pocos kilómetros, en el sector de la Vida Flora, encontramos a este grupo de trabajadores públicos. Su compromiso es evitar que la basura sea otro problema de la ciudad. De aquí seguimos luchando para que mi gente, todo el país entero, esté con la ciudad muy limpia. Deban varias horas recorriendo y dejando limpias las cades. Antes de irse, solo dejan un mensaje para nosotros. Y las personas que están en la casa, que se queden, que no salgan mucho fuera de la casa y muchas bendiciones para todos. Regresando en dirección norte, contemplamos brevemente la belleza de nuestra vacía ciudad. Y desde que se declaró la emergencia sanitaria, varias zonas de Quito, como por ejemplo esta, la Mariscal, que se caracterizaba por concentrar a miles de personas, sobre todo los fines de semana, ahora lucen completamente vacías. Todo era bulla, alegría, todo el mundo disfrutaba, venía, como se dice, a relajarse por aquí. Ahora está botado, es un desierto, un desierto y en verdad que está bien feo esta situación. A Doña Elsa, una humilde costurera, la encontramos cerca de la medianoche en la Mariscal. Fue a su negocio cerrado durante ya varios días. Llegó al local porque dice que ya necesita trabajar. A lo menos yo que ya estoy pasada mi edad, nadie quiere darme trabajo. Y si yo cierro mi taller, ¿a qué me dedico? Son algunas de las historias que descubrimos durante esta noche, de este ya largo confinamiento. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. Estamos de regreso con más información nacional. Según el Servicio Integrado de Seguridad de Q911 hasta la semana anterior, en ciudades como Quito, Loja y Machala, el porcentaje de circulación vehicular en esta emergencia sanitaria supera en 200 y 300 por ciento la medida establecida según la proyección. Aún el riesgo de contagio está latente, por ello ha llamado a las autoridades a respetar los horarios de restricción vehicular, sobre todo en los cantones que siguen en color rojo. El riesgo de contagio en la fase de distanciamiento no ha pasado. Esto a pesar de que más de medio centenar de cantones del país pasarán en las próximas horas o días de color rojo al amarillo en el esquema de semaforización. A las autoridades les preocupa el poco efecto que en horarios fuera del toque de queda e inclusive dentro de esta medida, se le da al cumplimiento del horario de restricción vehicular. De acuerdo a la información proporcionada por el director del Servicio Integrado de Seguridad de Q911, Juan Zapata, en ciudades como Quito, Loja o Machala, el porcentaje de vehículos circulando supera en un 200 y es en un 300 por ciento el promedio de proyección establecido. Quiero ser absolutamente frontal. La ciudadanía sigue que seguir tomando esto con responsabilidad. La pandemia no ha terminado, la crisis sigue. Seguimos enfrentando a todas las instituciones a este virus, pero es fundamental la colaboración ciudadana. Y desde la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito se planteó la misma observación. Guillermo Abad mencionó que el problema radica en la obtención de los salvoconductos. Y basta poner un ejemplo. Los días sábados y domingos no puede circular un solo vehículo. Es una restricción total. Sin embargo, hay una gran cantidad de vehículos que tienen salvoconducto. Entonces, en ese momento, así tengamos controles cada kilómetro, no se podrá hacer nada en vista que la persona está autorizada para circular. La nueva normalidad que vive el país no implica descuidarse. Hasta el jueves anterior, el ECO 911 recibió más de 29 mil llamadas y alertas de aglomeración de personas en diferentes puntos del país. Y que efectivamente tenemos que ser muy responsables con las decisiones que tomemos en caso. Porque no se trata de control. Usted no puede poner un polígrafo, agente de tránsito, humildad al lado de cada conductor. Ese trata de un tema de compromiso. Javier Ceballos, Medios Públicos. La Policía Nacional desarticuló una banda delictiva vinculada a Los Choneros que se dedicaba al sicariato, robo y microtráfico de droga que se traía en contrabando desde Colombia. El operativo dejó 28 detenidos, entre ellos un miembro activo de la Fuerza Pública encargado de trasladar el alcaloide. Después de siete meses de investigación y seguirle los pasos, la Policía Antinarcóticos detuvo al líder que sería miembro de la banda de Los Choneros, así como a sus integrantes, y que se dedicaban al sicariato, robo a mano armada, acopio y expendio de droga en varios sectores populares en Guayaquil. Producto del operativo se encontraron, como pueden ver ustedes, armas de grueso calibre, armas sofisticadas, que en la investigación vamos a tratar de vincularles con los homicidios y asesinatos que hay aquí en la ciudad. Dando todas las evidencias, 32 kilos aproximadamente de marihuana, hemos incautado 24 celulares, hemos incautado 5 armas de fuego, traían la sustancia desde Colombia, por el lado del Carchi o por el lado de Esmeraldas, Tumaco, de esos se encargaba el mismo líder, obviamente con los contactos de los dos ciudadanos colombianos, llegaban hasta Guayaquil. Durante el operativo Gran Victoria 11 se allanaron 27 inmuebles, se detuvo a 28 personas, entre los que figuraban dos colombianos, siete mujeres y hasta un miembro de la policía en servicio activo, que trabajaba en complicidad con los delincuentes. De ahí que utiliza un bien del Estado, pues está puesto a órdenes de la autoridad competente. Ha evidenciado el vehículo que seguramente estuvo a cargo de él, porque él pertenece al cuadro de conductores de la zona 8. Entre los detenidos está un menor de edad. Nos llamó la atención que hay un menor de 15 años que está detenido, asumimos que era la persona que vivía ahí y se encontraba almacenando. Los antisociales usaban uniformes falsos de la policía, armas artesanales e importadas con silenciadores y organizaban operativos para engañar a sus víctimas. Son cuatro delitos puntuales, estoy hablando del sicariato, la comercialización de drogas, el tema de roba a personas y el tema de roba a carreteras. Mariusi Buenaño, Medios Públicos. La Fuerza de Tarea Conjunta del Guayas realizó un simulacro en la penitenciaría del litoral en Guayaquil. La actividad permitirá a los entes de control estar preparados ante cualquier amenaza que atente contra la seguridad ciudadana. 211 efectivos militares, policiales y de tránsito participaron de la jornada preventiva que busca precautelar la seguridad ciudadana y estar preparados ante un eventual amotinamiento o intento de fuga de las personas privadas de libertad. Hoy, como parte de las actividades que viene desarrollando la Fuerza Tarea Conjunta Guayas y el Comando Operacional Número 2 Occidental, se ha previsto, a pedido de la policía, realizar un simulacro en el Centro de Rehabilitación Social de la Penitenciaría, aquí en el Cantón Guayaquil, en la Zona 8, para lo cual el personal se encuentra en condiciones de proporcionar apoyo con personal y medios de las Fuerzas Armadas. El ejercicio fue monitoreado y arrancó con la alarma de emergencia emitida desde el ECU 911. La hora de llegada del contingente fue en un tiempo aproximado de 15 minutos para ejecutar los protocolos de control y seguridad del área y medir la capacidad de reacción. En este sentido, nosotros tenemos los efectivos apostados en el perímetro exterior y en el río Downre dos patrulleras de combate ribereño o militares para evitar un posible escape por el río. Adicional, todas las coordinaciones se están manejando desde este puesto de mando operativo para armonizar la tarea de la policía, Fuerzas Armadas, el aeropolicial y dos drones que estarán para dar el soporte a la operación. Se salieron los de la penitenciaría. La reacción de los testigos en las redes sociales no se hizo esperar y sin ningún argumento se publicó que se trataba de una fuga masiva, por lo que las autoridades también instan a evitar los fake news y a informarse por fuentes oficiales. Mariuxi, Buen Año, Medios Públicos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y el Día Mundial del Internet que se celebra cada 17 de mayo, el gobierno nacional reitera su compromiso de consolidar el Ecuador digital desde una estrategia creada para aportar al desarrollo económico y social del país. El ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, presentó la política Ecuador digital que se sustenta en tres ejes, conectividad, eficiencia y seguridad de la información, innovación y competitividad. Con este esfuerzo se avanza hacia el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación TIC. El país cuenta con 15.779.221 líneas activas de servicio móvil avanzado. La política Ecuador digital promueve la implementación de mil puntos Wi-Fi a escala nacional. Un logro internacional importante fue de las tarifas de roaming internacional y que bajaran y que beneficiará a 111 millones de ciudadanos de la comunidad. Las TIC cumplen con un rol importante frente al COVID-19 ante la emergencia sanitaria. El Mintel tomó importantes decisiones por medio del uso de las TIC. Para poder apoyar a la ciudadanía frente a los posibles contagios, garantiza el abastecimiento de alimentos, víveres, medicinas y bienes de higiene personal en las ciudades principales del país a través de empresas de base tecnológica como plataformas de entrega a domicilio, servicios de mensajería, así como con la logística para cadenas de supermercados y farmacias. Y desde este lunes 18 de mayo se reinician los trabajos de repavimentación en cuatro vías de la capital. En los siguientes frentes, preste atención. En el norte, en la avenida Real Audiencia y 19 de diciembre. En el sur, avenidas Condor Ñan y Pedro Vicente Maldonado. El plan kilómetro a kilómetro tiene un avance de 100 kilómetros. Estas obras se suspendieron a raíz de la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria para evitar la propagación del COVID-19 antes de la Declaratoria de Emergencia. Se trabajó un buen ritmo y se avanzó en 100 kilómetros de los 150 kilómetros planificados en una primera fase. Se concluyeron 67 vías, 32 en el sur, 25 en el norte y 10 en el centro para asegurar un retorno seguro a las operaciones. La EMOP tomó todas las medidas necesarias de prevención y protección para sus colaboradores desde el 8 de mayo, que se realizan las pruebas de sangre y PCR para descartar la presencia del COVID-19. Se les entrega equipos de bioseguridad para brindarles todas las medidas de protección sanitarias. Y la Corporación Eléctrica del Ecuador, a través de su unidad de negocio Coca-Cola Sinclair, inició la contratación de estudios científicos, geológicos y topográficos que determinarán las razones técnicas de este fenómeno natural del socavamiento de tierra en la cuenca del río Coca. Los estudios se realizarán en el tramo del Salado, Cascada-San Rafael, con una extensión de 19 kilómetros. En ese sector se localizan infraestructuras estratégicas importantes para el país, como son el sistema de oleoducto transecuatoriano Sote, el oleoducto de crudos pesados, la OCP, y el poliducto Chuchufín de Iquito, la estación de bombeo es al lado, la captación de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, un tramo de la vía Quito, Lago Agrio, y poblaciones del cantón El Chaco, provincia del Napo. El presunto referencial para la ejecución de los estudios y obras emergentes es de 480 mil, y las empresas seleccionadas en un plazo de 60 días emitirán los resultados de los estudios y recomendaciones para determinar acciones a corto y largo plazo en el río Coca y las pertenencias de ejecutar obras emergentes en el sitio. El equipo técnico de Select-EP realiza el monitoreo diario de la evolución de la erosión del cauce del río. Los ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ambiente y Agua de Transporte y Obras Públicas, y las empresas OCP Ecuador, Petroecuador, Select-EP, la Secretaría de Gestión de Riesgos, junto al Servicio Geológico de los Estados Unidos, mantienen reuniones de coordinación para brindar una solución definitiva respecto al fenómeno erosivo del río. Y a los 95 años falleció en Guayaquil la artista y gestora cultural Giela Lofredo de Klein. Su legado quedará plasmado en quienes vivieron de cerca su trayectoria y en las futuras generaciones. Artistas, gestores y organizaciones culturales lamentan su partida. No solo dedicó su vida al arte, también fomentó y promovió la cultura en la urbe porteña. Como expositora de las artes plásticas dio a conocer sus obras, no solo en el país, sino también en el exterior. Fue miembro correspondiente de la sección de artes plásticas Núcleo del Guayas, directora en el Museo Municipal y también dirigió el Departamento Cultural de la SPOL. Se destacó como la primera escultora femenina consagrándose como la de mayor jerarquía artística del siglo XX. Su pasión por el arte nació cuando apenas era una niña y con sus hermanos, que hacían caretas de años viejos, dio sus primeros pasos para después convertirse en una de las escultoras más populares en nuestra historia. Hija de padre italiano y madre ecuatoriana, gracias a su progenitor Salvatore Lofredo Calabrese, también incursionó en la pintura, grabados, música. Se casó con Paul Kleinwolf, de origen judío-alemán, con quien tuvo cinco hijos. En 1965, un viaje a Estados Unidos, tras conocer el barrio bohemio de Greenwich Village, marcó su sueño de convertir al barrio Las Peñas en uno de los rincones más emblemáticos de la Perla del Pacífico. En el mismo, fundó la Asociación Cultural Las Peñas, declarado en 1982 Patrimonio Cultural del Ecuador, lugar donde vivió gran parte de sus años a la diestra del río Guayas y donde encontró el descanso eterno. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. En Estados Unidos, científicos entrenan canes para detectar el virus del COVID-19 en humanos, mientras en Europa varios gobiernos impulsan el uso de la bicicleta como medio de transporte durante la pandemia. Veamos más de estas noticias internacionales en nuestro segmento El Mundo Ahora. Científicos estadounidenses tratan de utilizar el agudo olfato canino para detectar a portadores del virus del COVID-19. Los investigadores entrenan a los canes para olfatear a las personas y reconocer si están contagiados, incluso aunque no tengan síntomas. En Londres, Barcelona, París y más urbes europeas, los ciudadanos optan cada vez más por el uso de la bicicleta como medio de transporte durante la pandemia del coronavirus. Mientras las restricciones se flexibilizan, los gobiernos locales impulsan este medio de transporte para evitar aglomeraciones en el transporte público, que serían posibles focos de propagación del virus. En los últimos días, se han abierto más vías para ciclistas en toda Europa. El alcalde de Queenston, en Nueva Zelanda, celebró el alivio de las restricciones por el coronavirus en el país practicando puenting. Las autoridades permitieron reabrir los negocios en todo el territorio y el burgo maestro aprovechó la medida para mostrar al mundo las actividades que se podrán realizar pronto en el país. Una camada de seis jabalíes salvajes que nacieron hace poco en el Santuario de Animales de Will Airenat en Bonfond son posiblemente los primeros de su especie a nacer desde hace más de 800 años, según aseguraron especialistas. La particularidad de esta especie son las rayas en su piel que hacen de camuflaje para protegerse de los depredadores. Todas las especies del Santuario son originarias de Irlanda y han sido rescatados de situaciones peligrosas o inadecuadas en el extranjero. Carlos Flores, Medios Públicos Muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en este espacio informativo. Usted continúa en sintonía de Ecuador TV.